Audio Jungle Agradecemos al público que nos sigue acompañando. Vamos a dar inicio a la quinta y última mesa de trabajo titulada Transparencia y Rendición de Cuentas. Para ello, cedemos el uso de la palabra al diputado Fernando Rubio, quien será el moderador. Muchísimas gracias a todas y a todos. Vamos a hacer esta mesa lo más ágil posible. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Vania Salgado del CIDE, bienvenida a esta tu casa, a la Cámara de Diputados y también a Elza Viviana Peral Fernández, comisionada del InfoDF. Muchísimas gracias. Bueno, esta es una mesa muy importante y queremos comentar algunas cosas. Queremos proporcionar una conversación ágil y dinámica en el que las ideas y las propuestas de todos los participantes sean expuestas y analizadas. Para ello, proponemos tres temas para analizar en ronda de discusión de aproximadamente 20 minutos cada uno para obtener el mayor provecho de este ejercicio. Y las intervenciones serían centradas en propuestas más que en diagnósticos. Debemos utilizar el tiempo de la manera más eficiente, ser breves y concisos. De igual forma, estar abiertos a las preguntas y comentarios sobre otras ideas. En fin, la idea es poder generar un diálogo para poder transparentar, como lo dice muy bien nuestra mesa, todas las dudas y poder visitar todo aquello que está generando ruido. También quiero comentarles que esta mesa, que es el tema de la transparencia y rendición de cuentas, es quizás el que más nos ha permitido señalar la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. La falta de disposición de las autoridades por atender a la ciudadanía, así como en su momento los probables casos de malversaciones que pueden estar ocurriendo en la utilización de gastos de recursos públicos asignados a la reconstrucción. Un claro ejemplo es lo que está ocurriendo precisamente en la Ciudad de México con la asignación de los recursos públicos originalmente destinados para la reconstrucción por parte de los asambleístas y que ahora están estos recursos señalados y se está preguntando dónde están. La dinámica sería básicamente en tres puntos importantes. La plataforma de reconstrucción CDMX. El segundo punto sería alternativas para mejorar la transparencia y rendición de cuentas. Una propuesta de un observatorio ciudadano. Y por último, la fiscalización de mecanismos sancionadores, más allá de la transparencia y la rendición de cuentas. Para ello, en la primera parte de la discusión tenemos tres preguntas detonantes. Las cuales son, ¿la plataforma CDMX para la reconstrucción es un mecanismo adecuado para informar a la ciudadanía lo que está haciendo en materia de reconstrucción? Otra pregunta que estamos planteando es, ¿la ley de reconstrucción de la Ciudad de México quedó corta en materia de transparencia al instruir que existía un mecanismo electrónico único para informar a la ciudadanía de los temas relacionados con la reconstrucción? Y por último, ¿en la plataforma CDMX hacen falta parámetros, indicadores, mapas interactivos y cifras sobre los recursos para vigilar y evaluar el proceso de reconstrucción? ¿Cómo podemos mejorar esta plataforma? Por favor. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por estar aquí. Siempre los que nos tocan al final, pues estamos más cansados, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Es, sin embargo, uno de los temas centrales, el tema de la transparencia. Solamente quería dar una pequeña corrupción. No soy del CIDE. En este momento vengo representando al movimiento Nosotros, una organización civil que también está haciendo cosas en favor de la corrupción, una construcción sin corrupción. Y, por otro lado, también me gustaría traer mi perspectiva como damnificada. Yo fui afectada, soy damnificada de Benito Juárez, de la Colonia Narvarte, y pues me ha tocado vivir todas las peripecias que viven damnificadas. En ese sentido, pues la primera pregunta sobre si la plataforma CDMX es un mecanismo adecuado, si la ley de reconstrucción se quedó corta, y si hay suficiente información que nos dé una idea de poder hacer una evaluación. Yo creo, sinceramente, que tiene muchas fallas la plataforma, a pesar de que el instrumento se veía como el instrumento de transparencia, un único lugar en el que cualquier ciudadano iba a poder entender qué es lo que sucedía tanto con los recursos como con los inmuebles afectados, como todo lo que iba sucediendo en la ley de reconstrucción. O sea, la expectativa que había alrededor de la plataforma CDMX era muy grande. Sin embargo, pues hay varias fallas. En primer lugar, el alcance de la plataforma, ¿no?, que es un alcance limitado porque no tiene información, por ejemplo, sobre las donaciones privadas, es muy limitado lo que hay. No hay información sobre las donaciones internacionales, que muchos, el eslogan de los damnificados era, ¿dónde está el dinero que el mundo nos donó? Bueno, también, lo que más me preocupa, sin embargo, es que faltan detalles para hacer una real auditoría contable que nos dé certeza sobre la correcta utilización de los recursos. Es decir, solo hay montos globales, cuánto hay para cada dependencia, pero no conocemos en detalle el costo unitario, el número de unidades adquiridas o de beneficiarios de un programa. Tampoco hay información sobre facturas o información de un proceso de licitación. O sea, uno como damnificado o como ciudadano no puede dar cuenta sobre cómo se está utilizando ese dinero. Por ejemplo, si te dicen que en la Secretaría de Obras hay 300 millones para gastos en demoliciones, ¿cómo sabe uno que realmente se utilizó para demoliciones, para 10, para 1, para 15 edificios? O sea, falta ese nivel de detalle. Y, por supuesto, tampoco hay claridad en cuanto al monto disponible. Esta mañana la diputada Dunia Lutlow decía que había cerca de 15 mil millones de pesos disponibles para tareas de reconstrucción. Y yo tuve que preguntar en este momento, ¿dónde sacas ese conteo? Porque mi conteo es diferente. Entonces, a ese punto de problemática estamos hablando. Bueno, sabemos que el Fondo Único de Reconstrucción tenía aprobado por el presupuesto de egresos un total de 8.700 millones de pesos, pero cuando uno habla con las autoridades como damnificado nos mencionan que solo hay disponible 6.300. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y la plataforma no es clara al respecto de estos montos. Entonces, ahora sí, yendo como a las ideas de propuesta, que también es este interés sobre todo, yo creo que el tipo de información que se necesita en plataforma, o sea, sí necesitamos un lugar único. Me parece que la idea de concentrar toda la información es necesaria. Las donaciones de Fuerza México están en una plataforma. Las donaciones, los recursos públicos de Fonden están en otra. O sea, sí es importante tener un único mecanismo de concentración de información. No, pero, por supuesto que hay niveles de diferentes tipos de información que pueden aparecer en otros lugares. Pero como una única concentración es importante, sin embargo yo añadiría mucha más información que nos dé claridad respecto a tres puntos. El primer punto sería que nos dé claridad para saber si hubo o no una irregularidad o un uso indebido. Dentro de nosotros hemos hecho algún pequeño ejercicio con la información que hay disponible y nos damos cuenta que no en todos los casos de los recursos ejercidos en 2017, la asignación presupuestal coincide con el gasto comprobado. Por ejemplo, para la delegación Álvaro Obregón se asignaron 130 millones de pesos, pero solo se está comprobando el gasto se está comprobando el gasto por 96. La delegación Benito Juárez de 324 que fueron asignados, estos son a partir del sismo, no es del gasto corriente, sino son recursos que fueron asignados para reconstrucción 2017, así es como lo indica la plataforma. En Benito Juárez se indican 324 millones, mientras que solo estaban comprobando el gasto por 182. Esto fue un escándalo en Benito Juárez y la respuesta del delegado, aquí no estoy realmente hablando en contra, solo estoy utilizando un ejemplo. La respuesta del delegado es sí, nosotros estamos gastando en llantas, en aceite, estamos gastando en reflectores porque como delegación tenemos que seguir funcionando. Pero la pregunta es, ¿por qué en un momento crítico no hay una priorización de los recursos asignados independientemente de que cualquier unidad de gasto ejecutor tenga que seguir funcionando? Y esa es la segunda propuesta, que exista información suficiente que nos pueda dar cuenta de una priorización y justificación de los recursos que sea sensata y que sea en base a las necesidades y a los diagnósticos, porque por supuesto cualquier delegación o cualquier entidad tiene que seguir funcionando, pero aquí estamos ante una situación en la que muchos de los danificados estamos todavía en la calle, literalmente en la calle, o estamos viviendo donde podemos en casa de nuestros familiares o pagando rentas y ante esta situación, bueno, pues uno tiene que tener ciertas prioridades, perdón, ya creo que estoy usando mucho la palabra, y entonces una plataforma con información suficiente con la que cualquier ciudadano pueda cuestionar esas prioridades y saber si realmente se justifican en base a necesidades. Y la última propuesta para mejorar la información de la plataforma, pues sería incluir información a nivel local más detallada. Me parece que igual que todas las dependencias, o sea, aparecen las informaciones de todas las delegaciones, pero también se requiere poner un uso sobre el nivel local. El nivel local quedó fuera en la ley de reconstrucción, no es un ente participativo, las alcaldías y ahora pues a partir de la nueva constitución serán incluso más independientes y no existe como un mecanismo para poder vigilar y controlar los recursos públicos a nivel local. Eso también sería muy importante poder controlar a través de cualquier mecanismo digital de transparencia y revisión de cuentas. Aquí, haciendo énfasis en los comentarios que has estado realizando, cabe mencionar que en el tema de los 15 mil millones es la asignación tanto federal como local. Aquí el tema es que muchas veces no hay una clara ejecución de los recursos, por eso hemos insistido en que tiene que haber una transparencia de dónde y cómo se está asignando el dinero. Un ejemplo, Puebla, en base a los informes que nos entregó de acuerdo a la solicitud de transparencia de cómo estaban ejerciendo los recursos, tienen un modelo muy interesante, porque ellos tienen definido quién es una familia damnificada y quién es una familia que sufrió su inmueble daños. Entonces, dependiendo de cómo esté categorizado, se direccionan los apoyos y lo más importante tienen como los paquetes. Es decir, los que los pueden... Se determina como pérdida total o pérdida intermedia. Los de pérdida total son los que van a construir una vivienda nueva y los que son intermedios son los que les dan los apoyos para el mejoramiento de vivienda. Este lo pongo como ejemplo porque en teoría tendría que ser un mecanismo que se tendría que estar repitiendo en las diferentes entidades federativas para poder saber cómo están asignándose tanto los recursos federales como los recursos estatales a cada uno de los estados afectados. Aquí, lamentablemente, es algo que no lo estamos viendo y que a pesar de que se están haciendo grandes esfuerzos, pensamos y creemos que tiene que redoblarse el trabajo porque estamos siendo rebasados ante las necesidades de las personas que perdieron su vivienda o que tienen afectada la vivienda. Bueno, ahora, pasando al tema 2, que serían alternativas para mejorar la transparencia y rendición de cuentas, un observatorio ciudadano, tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué podemos hacer para que la participación de la ciudadanía, de la academia y de personas de prestigio puedan impulsar un verdadero ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, que dé certeza sobre lo que se está haciendo con los recursos públicos y evitar la malversación de ese dinero? En el caso de la reconstrucción, ¿es necesario buscar un mecanismo alternativo de transparencia y rendición de cuentas? ¿Cómo puede ser el caso de un observatorio ciudadano? ¿Cómo puede ser el caso de un observatorio ciudadano? Y la última sería, de ser el caso, ¿quiénes deberían integrar este observatorio? ¿Con qué atribuciones debe de contar para garantizar que los recursos públicos y privados estén siendo utilizados con un verdadero esquema de planeación, con metas y objetivos claros? Pues bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecemos a la Cámara de Diputados que haya abierto este espacio al Congreso de la Unión por su preocupación en estos temas, a la diputada que le hizo favor de invitarme, diputada de la Unión, muchas gracias, y a todos los involucrados aquí en este tema y preocupados por la resolución de este asunto. Gracias a todos los medios y a todos los que hacen posible que estemos aquí y que nuestras ideas puedan llegar a más gente, porque bueno, pues ese es uno de los objetivos de poder acceder a la información. Que los que tenemos un poquito de conocimiento acerca de los temas, pues podamos divulgarlos a través de foros como estos. Muchísimas gracias. Y bueno, primero que nada, yo quisiera retomar las preguntas y comentar algunas cosas relacionadas con lo que platicó, quien me antecede. Primero contestaré lo que refieren, ¿no? Dice, ¿qué podemos hacer para que haya un verdadero ejercicio de conocer verdaderamente cómo funciona este tema y los recursos, cómo se ejercen, ¿no? Bueno, primero que nada, me parece, gracias, no, sí tomé nota, sí, gracias, pero bueno, dice, ¿qué podemos hacer para que la participación de la ciudadanía y otros involucrados pueda impulsar un verdadero ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas? Bueno, primero que nada, tenemos que utilizar los mecanismos que ya están en la ley. El derecho de acceso a la información ya está perfectamente regulado y viene aterrizado desde el artículo sexto constitucional, viene aterrizado ya en una ley general, en leyes locales que establecen perfectamente los parámetros para cómo rendir cuentas, para cómo hacer transparente de manera general la gestión pública. Eso ya lo tenemos, tenemos una serie de lineamientos emanados de un sistema nacional de transparencia y tenemos toda una conformación normativa y organizacional que nos permite ejercer este derecho. ¿Cómo lo podemos hacer efectivo? Pues participando. Ahora ya le toca a la ciudadanía involucrarse y hacer que estos mecanismos funcionen. Nosotros como gobierno podemos poner una gran cantidad de información en los portales y podemos llenar todas las páginas de internet de información, pero si ustedes no se meten, si ustedes no la revisan, si ustedes no la cuestionan, nadie podrá realmente ver qué está puesto ahí, si eso sirve, si no sirve, si es útil para la toma de decisiones. Eso es lo que hace realmente que funcione el tema de acceso a la información. Que ustedes ejerzan el acceso a la información y se involucren y se introduzcan en esto. Parte de lo que comentaba hace rato, quien me antecedió en el uso de la palabra, es precisamente un análisis de que se metió la información y le consta que lo que está ahí no ayuda. ¿Cómo se gastó ese dinero? ¿De qué manera se está haciendo? Es el análisis que se requiere para hacer verdaderamente efectiva esta participación de la ciudadanía en los temas o en el ejercicio efectivo de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Qué certeza sobre esto podemos tener, sobre el efectivo gasto? Pues esa, cuestionándolo. Si no cuestionamos lo que está puesto ahí, lo que se refiere en la gran cantidad de obligaciones de oficio que se tienen y en la gran cantidad de portales que además se generan en ejercicios de transparencia proactiva, como es este portal adicional en cuestiones que tuvieron que ver con el sismo, son dos cosas distintas. Una son las obligaciones de transparencia, sobre todo el presupuesto que tienen los entes y otra, el ejercicio particularmente derivado de esta contingencia que generó que se abriera un portal, que se creara una plataforma para de manera específica poder conocer de qué manera se gasta. Por eso es cuestionable que alguien haya utilizado esos recursos que además deben venir etiquetados ya para un efecto que se hubiera utilizado en un gasto corriente, porque son dos cosas distintas. Y aún cuando tú no puedas operar porque ya no tengas presupuesto para gasto corriente, no puedes agarrar recursos que sean etiquetados para otras cosas. Eso implica, además en este caso, que supongo que deben haber sido aterrizados de esa manera, implica un ejercicio indebido del gasto, que tiene otros efectos que cuando las auditorías vienen a revisar, se dan cuenta que ese ejercicio del gasto no es efectivo. Esa es otra parte de fiscalización que llevan a cabo otros órganos encargados de hacer efectiva la rendición de cuentas. Este es un tema ya más técnico que sirve para que todo este andamiaje jurídico y normativo funcione. Pero ¿quién es el que le echa aceite al mecanismo? ¿Y quién lo hace que ese engranaje funcione? Ustedes. La ciudadanía. Nosotros, porque nosotros somos servidores públicos, pero no hemos dejado de ser ciudadanos. Y somos nosotros los que hacemos más efectivo esto. Dice, ¿es necesario, en el caso de la reconstrucción, es necesario buscar un mecanismo alternativo de transparencia y rendición de cuentas? Yo digo que no. Todo lo que tenemos, les decía, construido para rendir cuentas y para poner la información sirve, y aquí traigo de manera ejemplificativa, las obligaciones, los criterios que le aplican, por ejemplo, a tres dependencias de gobierno, donde tienen que hacer un ejercicio de transparencia de acuerdo a una serie de parámetros. Y no nos vamos muy lejos. Está, por ejemplo, por ejemplo, la Secretaría de Obras. Está. Viene el tema relacionado con la transparencia, las obligaciones de oficio que tiene la Comisión para la Reconstrucción, que ya se estableció, inclusive con su creación como sujeto obligado. Y viene la Dirección de la Secretaría de Obras y la Secretaría de Protección Civil. Todas estas, como dependencias, tienen obligaciones de transparentar cómo ejercen de manera general su gasto respecto de las actividades que realizan. Y a su vez, también hay mecanismos para que reporten de manera específica las actividades que tienen que ver con su función. Por ejemplo, la Comisión fue creada para determinadas funciones. La Dirección de Obras tiene determinadas funciones. La Secretaría de Obras y la Secretaría de Protección Civil también tienen determinadas funciones. Con base en eso, tienen una serie de obligaciones específicas que cumplir para mostrarnos lo que de manera específica están haciendo. De manera particular, se construyó, les decía, en un esquema, además, por las necesidades y la contingencia, pero además en un tema de transparencia proactiva, para colocar la información, es este portal que tiene específicamente información relacionada con el sismo. Ahí es donde debe ponerse toda la información que coincido plenamente con quien me antecedió en el uso de la voz. En esta plataforma hace falta información, hay que referenciar mejor la ubicación de los inmuebles. Ya tuvimos nosotros un acercamiento también para poder hacer una serie de observaciones respecto del tema de transparencia y respecto también de otros aspectos que debe contener. Y cómo ahí, al colocar información, debemos establecer todo, principalmente, cumplir con una recomendación que de hecho ya hizo el Congreso de la Unión a los órganos de transparencia, tanto nacionales como en el caso de la Ciudad de México, que fue el de colocar un listado completo de todos los inmuebles que fueron dañados. En el caso de la Ciudad de México sí lo tiene, pero el listado necesita una serie de ajustes para que sean perfectamente ubicables los inmuebles y además en ese semáforo que señalaron de alto riesgo, de medio y de bajo, dependiendo de las circunstancias. Y que además la gente esté plenamente, sepa plenamente dónde está cada inmueble y realmente las circunstancias de dicho inmueble. Faltan mucha información. Esto es algo adicional en el tema de transparencia. Igual, en el caso del ejercicio de los recursos, coincido, tiene que ser más detallado. Hay una serie de informaciones que se dan de manera global. Hemos caído en el tema de poner cifras muy globales. Y tenemos, en este caso, en este ejercicio tan específico del gasto, sí debemos de ser un poco más detallados en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque además eso genera esas inconsistencias y ese ejercicio indebido respecto de recursos que, les decía, vienen debidamente etiquetados. Entonces, no se está priorizando, pero todo esto necesitamos que, como bien hace en este caso el CIDE o la Academia, la ciudadanía también lo revise. La ciudadanía también nos diga cómo está esa información a través de diferentes mecanismos para ejercer este derecho de acceso. Los mecanismos de hacer solicitudes específicas o también denuncias de acuerdo con las omisiones normativas en que se esté incurriendo para poder colocar esa información. Hay muchos mecanismos que podemos utilizar para poder llevar a cabo una efectiva rendición de cuentas colocando adecuadamente la información y que la ciudadanía la pueda ver, la cuestione y pueda entonces también decirnos dónde están las fallas como hasta ahorita eso sucede. Tener estos mecanismos y con esto voy cerrando las ideas, hace que ahora conozcamos más que antes. Yo viví el temblor y me gustaría que sacaran cuentas, ¿verdad? Yo viví el temblor del 85 y también me tocó vivir, pues obviamente el temblor de la semana, digo, ay de la semana, no, 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 del de septiembre pasado, ¿no? Bueno, la verdad es que sí puedo decirles que hemos avanzado mucho en cuestiones hasta de formación como ciudadanos. Estamos mejor preparados, si quieren, para correr, pero estamos mejor preparados para muchas cosas. Lo que hay ahora para cuestionar lo que se está haciendo respecto del ejercicio de recursos no existía en el 85, no existía tampoco ni siquiera esa conciencia solidaria que ahora también nos caracterizó, ahora fue más ordenada y organizada por parte de la sociedad que hace aquellos años. La verdad es que esa experiencia la tenemos que recoger y trasladándola al tema que nos ocupa de transparencia y acceso a la información, esta ciudadanía está ahora mucho mejor preparada. Nada más hay que mostrarle cómo usar la información y que la información ahí está y que la cuestione y que haga con ella lo que realmente debemos hacer las autoridades en el ejercicio de esos recursos y de esas facultades que tenemos que llevar a cabo para poder levantarnos no después de 30 años, sino dentro de uno, dos o tres años. Gracias. Lo que yo quería comentar es algo que me provocó de su intervención comisionada Elsa, ¿la puedo llamar Elsa? Perfecto. Lo que ella comentaba es nuestra obligación en ejercer el acceso a la información. Yo quiero decir que como damnificada hemos intentado utilizar justamente esta ley de acceso a la información y también junto con esta organización que en este momento estoy representando, nosotros hemos hecho uso de esta ley y por supuesto que nos ha dado información y nos ha servido para poder analizar lo que actualmente está sucediendo, pero yo quiero decir que no basta. No basta con el acceso y la obtención. Algo que descubrimos en nosotros y fue algo que publicamos es que habían oficios de solicitud por parte de las dependencias del Fondo Único de Reconstrucción que no estaba muy claro por qué se habían hecho por esas sumas en ese momento antes de que la pasada Comisión de Reconstrucción entregara un informe sobre las necesidades de reconstrucción que existían. ¿Se acuerdan cuando hubo todo este escándalo que se decía que se estaba robando todo el dinero de la reconstrucción? Bueno, pues justamente esto sale a raíz de que hay oficios de solicitud de las dependencias que se hacen entre el 15 de enero y el 15 de febrero que obtuvimos gracias precisamente a la ley del acceso a la información. El problema que quiero comentar es que no hay mucha claridad en cómo se asignan los recursos. En ese momento, el escándalo que provocó, digamoslo así, la inmolación del pasado comisionado para la reconstrucción, se trataba de que era la Asamblea Legislativa del Distrito Federal quienes tenían la facultad de autorizar, no sólo aprobar el presupuesto, sino de autorizar la utilización del recurso aprobado. Y esto saltaba la atención frente a la ley de reconstrucción que indicaba que era la Comisión para la Reconstrucción. Y fue a partir de ahí donde todos como ciudadanía, no sólo los da mexicados, sino todos como ciudadanía, con las organizaciones civiles que Mónica Tapia representa y todo, muchas otras personas desde sus distintas perspectivas, hicimos un escándalo hacia las autoridades y dijimos esto no puede estar sucediendo. Y a raíz de esto hubo una primera enmienda al presupuesto de egresos del 2018 y al parecer vuelve a tener la Comisión para la Reconstrucción la facultad de poder decidir o aprobar el uso específico de los recursos que ya fueron aprobados con anterioridad. ¿Cierto? Pero el problema es que no queda claro si se hace en base a las necesidades y prioridades, si hay una justificación de esa aprobación o si bien se hace en función de las solicitudes de las dependencias. Entonces, aunque pidamos los oficios de solicitud y la información a través del INAI, no queda ahí muy claro ese proceso de asignación de los recursos y es otra cosa que tenemos que comentar como posible propuesta, ¿cómo le hacemos para aclarar el proceso de asignación? Porque les doy un ejemplo. La Secretaría de Educación había originalmente solicitado un total de 25 millones para una estrategia, para el conocimiento resiliente, un protocolo de atención a la emergencia en el sector educativo y una campaña para respuesta a la emergencia. Supuestamente, todos esos oficios que fueron firmados por los tres legisladores de la Asamblea Legislativa fueron nulos. Sin embargo, el día de hoy, en Plataforma Ciudad de México, aparecen que fueron aprobados 22 millones para las mismas actividades. Lo que ocurrió es que simplemente redujeron por 3 millones estas actividades, pero las actividades fueron efectivamente aprobadas y podrían ser ejercidas. Entonces, cuando hablamos de transparentación de recursos, no es sólo dónde se usó el dinero, sino conocer el correcto camino de los recursos desde su aprobación hasta su asignación y finalmente su uso. Y ahí, bueno, ahora sí, el tema de la participación ciudadana, la verdad es que el sismo, o sea, una de las cosas que vino a cambiar como sociedad, nuestro tejido social, fue justamente ese, el de la participación ciudadana. O sea, yo nunca me hubiera visto, o sea, yo, mi profesión, yo me dedico a otra cosa, yo nunca me hubiera visto juntándome con mis vecinos de colonia, de delegación, para hacer un grupo que eventualmente tenga que venir y sentarse con legisladores y cabiliar el diseño de una política pública y que hoy justo vengo de ver al jefe de gobierno para hablar justamente de lo mismo. O sea, nos enseñó, nos hizo organizarnos, creo que es una de las cosas, de los efectos más positivos, creo que la participación desde los afectados, pues, existe. Pero no hay los mecanismos para que esos afectados puedan participar, uno, del diseño de las políticas, no hay ningún mecanismo, o sea, el único mecanismo que previó la ley fue el Consejo Consultivo de la Comisión para la Reconstrucción, un consejo que se ha reunido una sola vez desde la creación de la Comisión y se va a reunir una vez por mes. Entonces, no sé qué tanta capacidad tenga para poder participar en el diseño de las políticas y de la aprobación de los recursos financieros. O sea, el Consejo Consultivo se forma cuando ya se aprobaron todos los recursos. No puede decir alguien como afectado dentro de ese Consejo Consultivo, no estoy de acuerdo. Entonces, ahí hay un grave problema de los mecanismos que tenemos para la participación ciudadana, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera de hacerlo? Bueno, pues, creemos esos espacios que sí sean funcionales desde el momento en el que se crea una ley hasta en el momento en el que se aprueban los recursos. Esa sería mi aportación en esta pregunta. Bueno, antes de continuar, quiero aprovechar para darle la bienvenida al licenciado Adriano Calamende que viene del INAI. Bienvenido aquí a su casa. Lo ponemos al tanto. Estamos hablando de participación ciudadana y acceso a la información. Aquí solamente quisiera enfatizar algo muy importante que mencionaste, que es que todos tenemos el derecho al acceso a la información. Entonces, como ciudadanos tenemos que ejercer nuestro derecho de preguntar en qué se están gastando el dinero de nuestros impuestos. También algo muy importante que se mencionó en las dos participaciones, creo que es importante mencionarlo, que es verificar lo que se dice, verificar lo que se muestra. Porque esto nos da claridad y certeza de qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Pero también nos dan los límites de las obligaciones y los alcances de los ejercicios y de las asignaciones. Es decir, saber hasta dónde llega una instancia y dónde comienza el principio de otra. Ahí es donde muchas veces se tiene el peloteo y donde muchas veces creo que las personas se encuentran en ese limbo porque no se conoce bien dónde comienza y dónde finaliza el actuar de alguna dependencia. Y algo que también estaba mencionando, que creo que es importantísimo, son las auditorías para que esclarezcan cómo se están ejerciendo los recursos. Desafortunadamente, cada vez que tenemos una auditoría, pues siempre tenemos un escándalo. Entonces, tenemos que ir combatiendo la corrupción, tenemos que ir combatiendo los abusos y tenemos que hacer un gasto correcto de los recursos públicos. Maestro, me comentan que tiene una presentación. Entonces, le parece bien que comente el punto 3 para que le ceda la palabra, nos pueda comentar la presentación y le podamos dar continuidad. Está bien. Bueno, el punto 3 nos habla de la fiscalización y mecanismos sancionadores, más allá de la transparencia y rendición de cuentas. Y tenemos esas tres preguntas. La transparencia debe servir para saber cómo y en qué se están gastando los recursos y tener certeza de que la información recibida es verídica. La segunda pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de que los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas estén conectados y fortalezcan las labores y las instancias de fiscalización? Y por último, en caso de que la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización sean ejercidas con seriedad, ¿cuáles deberían ser las sanciones y cómo garantizar la reparación del daño ante la posible malversación de los recursos públicos? Maestro, le cedo la palabra. Gracias. Bueno, antes que nada, una disculpa. Vengo desde el INAE, desde el sur de la ciudad. Se atravesó por cuestiones de agenda, de empalme de agenda. Y además, bueno, un tráfico de la lluvia fue muy interesante, complicaron un poco más el tráfico. La pregunta, perdón, ¿me la puedes repetir? Ahí está. La fiscalización me cae en un lugar. La transparencia debe servir como un mecanismo, ¿cómo y cómo están gastando los recursos? Si te lo sueltas en información, la se verifica. Verídica, perdón. La transparencia. Sí, obviamente, la transparencia, nosotros desde el INAE, hemos implementado diversas acciones con sujetos obligados del orden federal, que es nuestra competencia, pero además también con el sector privado, básicamente con el Comiso Fuerza México creado por el sector empresarial. Sabemos del valor de la transparencia y por ello también además creamos un micrositio dentro de nuestra página de internet que se llama Ante la Opinión Pública, en donde hemos concentrado todos los mecanismos, todas las solicitudes de información pública y los recursos de información que ha resuelto el INAE relativos a la construcción, justamente para poner a disposición del público toda la información que tiene que ver con estos hechos que sucedieron en 7 de septiembre y 19 de septiembre pasado y que afectaron a más de nueve entidades federativas. Adicionalmente, el INAE, obviamente, lanzó 13 acciones para la reconstrucción nacional, que es un tema de mecanismos con sociedad civil, con los organismos garantizados de las entidades federativas, con el Sistema Nacional de Transparencia, también estableció un tablero de control. Entonces, definitivamente, concretamente a la pregunta de la transparencia, la transparencia forzosamente debe de servir, es un mecanismo que está a disposición de cualquier persona para que simplemente con acceder a un portal pueda conocer justamente cuántos recursos están destinados, hacia dónde se están destinando esos recursos y quién es el beneficiar al final de esos recursos, los que están destinados para la reconstrucción. Por supuesto, obviamente, ¿cuál es la mejor manera en que los mecanismos de transparencia y la resolución de cuentas están conectados y fortalecen las labores de instancia de fiscalización? Bueno, justamente lo que hacemos nosotros es, como órganos garantes, tanto el nacional como el de la Ciudad de México, pues justamente estamos garantizando ese ejercicio del derecho a acción a la información pública, repito, no solamente a la luz de las solicitudes y los recursos de revisión y aperturar la cuestión informativa, cuidando obviamente los datos personales y también hay información que está a lo mejor en averiguaciones previas porque han solicitado cuestiones relativas con averiguaciones previas. Ciertas situaciones por reserva de la información se tienen que clasificar, pero siempre garantizando el ejercicio o el derecho fundamental de acceso a la información pública. Y por supuesto que instancias como la Auditorio Superior de la Federación justamente nos ayudarán a también fiscalizar la correcta aplicación de los recursos. ¿Qué es lo que hace la transparencia y los órganos garantes de transparencia? Pues justamente vigilar que los sujetos obligados publiquen toda la información relativa a contratos, visitaciones, fomentar también la participación de contrataciones abiertas para darle certeza a la aplicación y al destino de los recursos públicos. Y la tercera pregunta, en caso de la transparencia, la revisión de cuentas y la fiscalización sean ejercidas con seriedad, siempre son ejercidas con seriedad por parte de los sujetos obligados y en dado caso que exista alguna duda, bueno, pues justamente acudan a los órganos garantes para garantizar y tutelar ese derecho efectivo. Ha habido recursos de revisión, reitero, en donde se ha brindado información a los particulares y que hoy en día es información disponible para cualquier persona y no solamente para el solicitante. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es justamente las solicitudes y los recursos que tienen que ver, los traslamos un micrositio para que en el mar de información que existe en la Plataforma Nacional de Transparencia y en los portales de los propios sujetos obligados, sea más accesible al ciudadano en un micrositio que reitero, es el micrositio de Antelopinión Pública en el rubro de Reconstrucción Nacional. ¿Cuáles deberían ser las sanciones y cómo garantizar la reparación del daño ante la posible malversación de los recursos públicos? Bueno, pues obviamente hay sanciones en las leyes de responsabilidades administrativas que serán aplicables por los entes fiscalizadores. Lo único que hacemos nosotros, reitero, es que si no cumple el sujeto obligado con publicar información en obligación de transparencia en la plataforma o no entrega la información a la luz del recurso de revisión, pues damos vista al órgano interno de control responsable y él es el órgano encargado de aplicar las sanciones que en su caso corresponden. Bueno, yo quisiera abonar acerca de lo que preguntábamos hace rato o lo que se preguntaba aquí hace rato en el sentido de que si era suficiente o si eran suficientes como instrumentos para transparentar las plataformas y particularmente esta plataforma relacionada con el sismo. Yo quisiera decirles que sí, sí es importante y es suficiente que ya haya información. Que falta información es otra cosa, pero de que sí es suficiente que haya, sí porque les platicaba en un principio hay un andamiaje ya enorme en materia de poder tener, de mecanismos para poder tener la información disponible. Ya se tienen montones de criterios para que cada quien ponga en los portales la información de oficio, hay todo este tema, les desea de transparencia proactiva. O sea, información hay mucha y hay que colocarla. ¿Cómo se está haciendo? Y lo que realmente se coloca es el punto que se ha cuestionado aquí y particularmente en materia de sismos. Esa parte no hay que soltarla, hay que seguir exigiendo como ciudadanos que lo que se coloque ahí corresponda de acuerdo a todas las obligaciones que se tienen normativas por parte en particular de los sujetos obligados e involucrados en este ejercicio del gasto que tiene que ver con los recursos. Fundamentalmente en la Ciudad de México es la Comisión para la Reconstrucción que además trabaja con otras dependencias, como les decía, obras, protección civil, Secretaría de Gobierno, en fin. Hay que ver cómo están vinculadas otras dependencias para ver de qué manera la información que colocan está ahí. Es importante tener esto en la mira porque la importancia de la transparencia radica en que la gestión pública pone en la lupa las decisiones gubernamentales y administrativas. Y les decía, esto no sucedía hace 30 años. Ahora sí, ahora sí podemos cuestionar todo esto y decir, oye, no le has dictaminado a mi edificio, oye, no has ejercido el recurso que yo ya sé que te dieron y ya sé que te dieron cinco pesos. Quiero que los gastes en esto que se supone que fue asignado para ese lugar. Eso no pasaba antes. Por eso es que los mecanismos, y quise tomar la palabra, la transparencia sirve para saber cómo y en qué se están gastando los recursos. Que falte todavía información o que la información sea de calidad. Eso es en lo que tenemos que seguir trabajando. Y me parece que debemos abonar mucho. ¿Cuál es la mejor manera de que los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas estén conectados? Pues haciendo cruces de esa información. Y precisamente que todos los que integran este sistema de transparencia, que no debemos perder de vista, que no nada más son los órganos de transparencia, sino también los órganos fiscalizadores de información pongan la información que deben de utilizar y además la utilicen, valga la expresión, para realmente llevar a cabo una actividad de fiscalización. Esa actividad la llevan de manera particular las auditorías. Para que este sistema de transparencia funcione, se requiere no nada más que transparencia coloque información, sino que se utilicen los mecanismos de rendición para que las autoridades fiscalizadoras se den cuenta que lo que está ahí sí corresponde a eso, sí se ejerció conforme a la norma, sí se hizo conforme a lo que se establece. Ya el contenido le corresponde a la fiscalización de la rendición de cuentas. Pero la buena noticia es que todo esto ya trabaja en un sistema armónico, un sistema que opera a nivel nacional y que opera a nivel local y que cuenta con muchas más herramientas como son también, si no estamos conformes con lo que está colocado en los portales, el poder ejercer de manera particular solicitudes de información. Y alguien siempre, o más bien siempre escucho en las presentaciones que dicen, es que yo ya solicité información. No importa, no lo hagan una sola vez, háganlo todas las veces que quieran. Para eso es el mecanismo. Si yo quiero hacer un millón de solicitudes, las puedo hacer. Y si en ese millón de solicitudes no me atienden, me puedo ir un millón de veces al recurso respectivo. Y si no me contestan, también me voy a la otra impugnación, ya sea por inconformidad o por amparo. Hay muchísimas instancias ya también para defender este derecho. El tema es que ya hay mecanismos para poder accionarlo y eso es importante. Por eso quise cerrar la idea de hacer ratito. Y nada más, si me permite un minutito más, a manera de ejemplo, tenemos ya esa plataforma, esa plataforma CDMX, que sigue en construcción, que sigue colocando información de tal manera que sea accesible, que se ubique, les decía, por ejemplo, en un primer momento, el listado de todos los inmuebles, los dictámenes estructurales, la información que se debe poner ahí por obligación. Pero además, existe el mecanismo de hacer solicitudes de manera particular y este también lo está utilizando la ciudadanía de una manera en la que ayuda y abona y exige y obliga a las dependencias a poner la información adecuada y le hace ver qué es lo que la ciudadanía necesita. Por ejemplo, no les voy a decir los números, pero sí les voy a decir qué han pedido de manera referente y cómo se ha aterrizado en la información que se necesita publicar. Nos han pedido a las diferentes dependencias y particularmente a la plataforma, han hecho la solicitud de apoyo que con motivo, más bien copia de las solicitudes de apoyo que con motivo del sismo del 19 de septiembre presentaron algunos ciudadanos de manera específica. Han pedido el padrón de inmuebles, el padrón de inmuebles asignados a la delegación que resultaron afectadas y déjenme decirle que aquí no han hecho solicitudes exclusivamente de una delegación, son varias, porque la ciudad se vio involucrada en una cantidad de demarcaciones involucradas en este tema. Entonces, se han pedido de diferentes, no voy a mencionar aquí para no lastimar a nadie, pero son diferentes y lo pueden además ustedes consultar en el portal libremente y ahí podrán saber de quién se trata. Han pedido también los vistos buenos de seguridad y operación vigente, las constancias de seguridad estructural, constancias de seguridad estructural y sus renovaciones, bases de datos de inmuebles dañados por el sismo, 10 mil, dice aquí, la ubicación, domicilio y referencia de 10 mil inmuebles catalogados en los diferentes colores que les había dicho, ¿no? Porque viene, tú entrabas a la plataforma o entras a la plataforma y pones tu dirección o la dirección del inmueble que quieres saber y lo ubicas y una recomendación que se hizo es que no, que se ubicara el listado con la referencia del domicilio para que la gente lo pueda aplicar y se dirija a donde está en el mapa ese inmueble y lo puedan ubicar, que es distinto a que tú pongas la dirección, porque muchas veces si no te la sabes de manera específica no te llevaba el mapa a esa referencia, ¿no? Entonces hay una y además que se pusiera el listado completo de acuerdo a ese semáforo. Rápidamente les decía los listados de manera específica ya hay un listado ahí pero la gente quiere saber de manera específica ciertas cosas entonces en función de ese listado ya hacen preguntas más específicas que se les han ido también atendiendo. Incidencias en escuelas en riesgo en la Ciudad de México, afectaciones a los templos por ejemplo, ¿no? Nos hemos preocupado también por nuestras casas que creo que es la prioridad pero también se vieron afectados otro tipo de inmuebles. En otros estados se dañaron muchas construcciones de naturaleza histórica, ¿no? Y bueno, pues también se hacen peticiones al respecto porque puede ser que ahí los recursos no se hayan priorizado porque evidentemente era prioritario darlos a quienes se quedaron sin casa, ¿no? Entonces ahí también hay un tema muy interesante en el ejercicio de ese gasto. Se ha pedido también incidencias de escuelas de riesgo. Ah, ya se los dije, ¿verdad? Este, perfil académico de los directores responsables de obra, el padrón actualizado de ese tema, los dictámenes también al respecto, ¿no? O sea, ese es un tema que dejó y que sigue generando muchas circunstancias. Las actas de sesión correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del Comité de Evaluación de Daños con motivo del sismo, información relacionada con la plataforma de la Ciudad de México, versión, perdón, de reconstrucción, versión electrónica del listado de inmuebles a los que se hace referencia, registro de constancias de seguridad estructural, en fin, una gran cantidad de información que está mucha colocada ahí, pero como decíamos, falta, entonces tú puedes ejercer el mecanismo para de manera específica poder pedir información. y yo con esto voy cerrando para invitarlos y decirles hagan uso de esto, si no hacen uso de esto no podemos comprobar qué tan efectivo es y una gran ventaja es que lo tenemos, ya esto existe, ya está dado, no lo cuestionemos por el lado de que lo que está ahí no me está siendo útil, no, sí me es útil, sí me está sirviendo, puede ser que esté mal algunas cosas y tengan que corregirse, sí, pero no hay que dejar de utilizarlo porque si hacemos un comparativo como decía hace rato del sismo de hace 30 años con el sismo de ahora realmente las circunstancias en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información por parte de todos como ciudadanos sí son muy distintas y nos han colocado como ciudadanos más participativos, más enterados y más involucrados en estas decisiones. Tenemos que alzar la voz a través de estos mecanismos para que se nos escuche y podamos hacer que sean efectivos porque son nuestros, no los cuestionemos diciendo no sirven, al contrario, cuestionemos que pueden estar mal pero hay que hacer que funcione porque realmente es un muy buen logro para todos nosotros. Muchas gracias. Me parece que los tres somos de la opinión que para el uso de los principios de vigilancia y de control y de fiscalización podemos hacer uso de los mecanismos ya existentes. No solamente, o sea, evitar un observatorio ciudadano en el sentido que hay una plataforma lo que se puede es mejorarla y la participación ciudadana hablamos un poco de ella de manera amplia la participación bueno, en el acceso a la información pero también en el diseño de las políticas públicas. Yo lo que quería decir es que creo que en la Ciudad de México en realidad estamos en pañales en un sistema anticorrupción y hablo de este no porque tenga alguna evidencia que haya algún recurso que se haya mal utilizado. Creo que por el momento no hemos tenido acceso a la información por lo que comentábamos antes de las fallas de Plataforma Ciudad de México no hemos tenido una diligente rendición de cuentas por parte de las autoridades y agentes ejecutoras de gasto para dar confianza en la ciudadanía y mucho se ha publicado realmente en medios en redes sociales la posibilidad de que recursos etiquetados para la reconstrucción sean usados de manera clientelar pero no tenemos todavía no hemos accionado un mecanismo de verificación para saber si esto está realmente ocurriendo o solamente es demagogia política y el único la única acción hacia este sentido de control y vigilancia o fiscalización que se ha llevado a cabo es la auditoría que en este momento está realizando la Contraloría General me parece que debió haber estado alguien aquí tuve oportunidad justo cuando estábamos hablando con el jefe de gobierno de hablar con las personas de Contraloría y por lo que sabemos hasta ahora ya han existido 18 observaciones sobre los recursos ejecutados desde el 19 de septiembre no sabemos al momento como ciudadanía cuáles son estamos esperando a conocerlas sin embargo el informe no va a terminar hasta septiembre del 2018 lo cual es grave no tenemos un mecanismo que en este momento a un damnificado le pueda decir si ese dinero que se está utilizando en llantas era en realidad recursos para reconstruir posiblemente tu inmueble no lo sabemos y digo que estamos en pañales no tenemos un sistema anticorrupción existe a nivel nacional a través de la ley nacional anticorrupción hay todo un sistema pero no está todavía establecido aquí en la Ciudad de México entonces una propuesta es una propuesta en la que estamos trabajando en la organización de nosotros es cómo hacer uso de ese mecanismo ya existente a nivel nacional que pueda accionar mecanismos de fiscalización en la que los damnificados puedan participar entonces por ejemplo mis vecinos aquí veo algunos de mis vecinos que nos juntemos y que digamos yo tengo dudas sobre la utilización de cuántos edificios realmente fueron demolidos con este dinero para SOCE o lo que sea que fuera y que entonces hagamos a través de un mecanismo de denuncia nos dirijamos ante el Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional y que a través de su de la del sistema que ya existe puedan pronunciarse para accionar algún tipo de auditoría en tiempo real y no esperar una fiscalización de la auditoría superior que se hará hasta que posterior al ciclo fiscal entonces o sea tenemos que hacer uso de las cosas que ya existen solo hay que ponerlas en la mesa para los ciudadanos porque o sea esto es algo que yo he estado aprendiendo o sea yo no soy experta en transparencia en participación ciudadana sino que me ha tocado ir aprendiendo en el camino y no todos los ciudadanos tenemos este conocimiento de los mecanismos y es ahí en donde ustedes que si son expertos y que si representan estos organismos deben hacer de manera más accesible y más amigable el uso de estos mecanismos y lo mismo para la Contraloría General la Contraloría General o sea el problema de la figura jurídica como existe de Contraloría es que la que existe a nivel federal a través de la Secretaría de la Función Pública la Contraloría Social como la llaman ellos requiere que uno sea beneficiario de un programa social y después pasar por una serie de requisitos formar un comité etcétera etcétera para poder fiscalizar el programa del que es usado eso significaría que solo se podría usar este mecanismo para los damnificados en las zonas semirurales que recibieron fondos del FONDEM sin embargo los que no pudimos por nuestra falta de pobreza patrimonial a pesar de nuestras vulnerabilidades sociales no pudimos acceder a fondos federales y no podríamos hacer uso del mecanismo de Contraloría Social de nivel federal y que tenemos entonces a nivel Ciudad de México bueno tenemos la Contraloría General que al parecer también existe una figura parecida la Contraloría Ciudadana pero hay que hacerlo en la convocatoria que ya cerró en marzo y hay que hacerlo en base a ciertos requisitos y tomar un curso o sea no son ágiles los mecanismos de fiscalización en los que un damnificado pueda participar y ahí es donde tenemos que ser un poco más ingeniosos para accionar lo que ya existe pero facilitarlo para que cualquier ciudadano a cualquier nivel de conocimiento pueda hacer uso en abono a mi primera participación por supuesto que este tipo de fenómenos son una naturaleza implica una serie de recursos públicos muy importantes que son destinados para la reconstrucción y por supuesto que se debe destinar de aplicarse la mayor transparencia y la mayor exigencia de transparencia y rendición de cuentas yo comentaba hace unos momentos que el pleno del INAI aprobó en octubre del 2017 una serie de 13 acciones a seguir para implementar transparencia rendición de cuentas protección de datos personales y acceso a la información en la reconstrucción a nivel nacional el punto número 13 que tiene que ver con esta pregunta el punto número decimoprimero consistió en proponer como integrante del sistema nacional anticorrupción lo siguiente primero que la información que se genere ya sea para la prevención o persecución de presuntos actos de corrupción como para las acciones de seguimiento fiscalización y auditoría atienda siempre al principio de máxima divulgación o máxima publicidad por otra parte que se incentivara también la denuncia ciudadana ante posibles actos de corrupción así como las acciones hubo misiones de las autoridades derivadas de estos eventos y que se reportara un seguimiento puntual que se lleva a cabo para atenderlas y justamente darle seguimiento hasta la total corrección de la misma y que estos ejercicios se pudieran replicar en los sistemas estatales anticorrupción para contar con lenguajes bases de datos e información similares que permitieran transparentar cualquier acto de corrupción de las entidades federativas afectadas por estos eventos y bueno así es que en colaboración con la Secretaría de la Función Pública como instancia responsable del control interno y al combate a la corrupción de la Administración Pública Federal y también como integrante del Sistema Nacional Anticorrupción se creó el sistema de denuncias por hechos de corrupción derivados de los hechos derivados del 7 de septiembre y del 19 de septiembre la presentación de este sistema fue realizada el día 16 de octubre del año 2017 y en la página institucional del INAI está justamente un hipervínculo para que cualquier persona pueda denunciar hechos de posibles actos de corrupción justamente por la entrega de recursos públicos que tenga que ver con recursos federales por lo cual creo que este es un mecanismo que también le da además que da transparencia pues también le da confianza al particular que está recibiendo recursos públicos que puede denunciar de manera anónima y a través de la plataforma bien sea de la Secretaría de Función Pública o del propio INAI posibles hechos de corrupción bueno una de las principales armas que tienen los ciudadanos para combatir la corrupción es la denuncia entonces a todos los que nos ven por el canal del Congreso y a los espacios que lleguemos por medio de estos diálogos recuerden que la arma más importante que tienen es denunciar evidenciar y decir donde se están haciendo actos de malversación de fondos y lo más importante decir no a la corrupción pero para ello tenemos que hacerlo de manera conjunta entre instancias federales instancias locales y ciudadanía para agilizar y ya ir cerrando este tema pues los invitaría a que me vieran un comentario final para poder concluir esta última mesa que es transparencia y rendición de cuentas entonces si les parece bien comenzaré de lado de derecha a izquierda ¿sí? Bueno pues muchas gracias yo quisiera cerrar con tres ideas principales la primera que le demos y no dejemos de lado la importancia de la transparencia en la gestión pública recordemos que esto nos ha permitido de alguna manera indirecta involucrarnos en las decisiones de gobierno que estas ya no se manejen de una manera opaca y que de ser así salgan a la luz para poder ser evidenciadas en el caso de los recursos para la reconstrucción en la Ciudad de México la transparencia ha servido para evidenciar una serie de circunstancias que no son acordes y que han servido para ponerlas en la mesa de igual manera el éxito de la transparencia esta sería la segunda idea radica en que los ciudadanos la utilicen que utilicen los mecanismos para que esto siga funcionando recuerden que este es su derecho es su derecho humano de acceso a la información y hacer que funcione depende de ello depende que nos estén garantizando a su vez o que estemos los que estamos trabajando en esto garantizando este derecho y respetando derechos humanos tan fundamentales como este y finalmente involúcrense necesitamos que ustedes nos hagan trabajar a través de este ejercicio para eso estamos somos verdaderos servidores públicos que queremos ponernos que estamos a sus órdenes que ustedes son quienes nos colocan y ustedes son quienes nos quitan entonces la verdad es que ustedes son los que deben de cuestionar todo lo que hacemos porque lo que hacemos es realmente para esa efectiva rendición de cuentas que tanto tanto hemos estado peleando a lo largo de tantos años en el ejercicio del gobierno en nuestro país y particularmente en la Ciudad de México no dejemos de lado este derecho yo los invito a que lo ejerzan y que lo conozcan junto con los demás derechos el de la protección de sus datos personales el de una adecuada gestión y recuerden y este es el tercer punto en la Ciudad de México tenemos un derecho que ya está establecido en nuestra constitución que entrará en vigor próximamente que ya se aplicará que es el derecho a la buena administración que haya una buena administración está establecido como un derecho de todos los que vivimos y transitamos por la Ciudad de México hacerlo realmente que se convierta en una realidad valga la redundancia eso es algo que tenemos que trabajar todos los ciudadanos que estemos viviendo y transitando por la Ciudad de México esas serían mis tres recomendaciones y agradezco de verdad que nos permitan usar este micrófono para hacer realmente esta labor tal vez no les resolvimos muchas dudas les dejamos muchas más de las que de las que tenían pero los mecanismos que les estamos platicando pueden ayudar mucho a que se involucren a que las dispersen y a que realmente participen en esas decisiones de gobierno que tanto nos afectan muchísimas gracias por invitarnos por el micrófono porque realmente esto es una publicidad de nosotros para ustedes pero si no lo hacemos así si no les decimos lo que tenemos que trabajar en beneficio de ustedes ustedes no lo van a conocer nunca gracias por ese micrófono y gracias a quienes nos acompañaron aquí y que nos hacen posible platicar de esto muchas gracias a todos aquí en la en la panel gracias bueno yo quisiera terminar con dos puntos el primero de ellos es que durante mis pasadas participaciones lo que yo quería hacer era un ejercicio de abrir el espectro de lo que estamos transparentando no solo nos referimos a transparentar los recursos disponibles sino que también nos referimos a transparentar el proceso de la asignación de esos recursos que no sea opaco y que sea claro que sea en justicia las necesidades realmente y que son urgentes pero también quisiera abrir ese espectro de transparentación hacia las reglas del juego me parece que las reglas a veces no han sido claras y conocidas para todos y el proceso de reconstrucción se ha prestado al uso discrecional del acceso a los recursos el grupo de damnificados que presione más tiene un acceso mucho más ágil y mayor que el resto de los damnificados que a lo mejor por X o Y razón no han podido levantar su voz y ya se ha dado el caso en este momento nos están repartiendo diferentes recursos vales por recursos cuando las reglas de operación todavía no están publicadas entonces estamos hablando de un problema en el que necesitamos que se transparenten las reglas que sean claras y conocidas para todos y el último punto es básicamente un resumen de algo que yo había dicho que existen dudas sobre la correcta utilización de los recursos no tenemos confianza sobre cómo se están utilizando probablemente por estas fallas de información o detalle de información tememos que exista una asignación clientelar de hecho en mi grupo de damnificados yo conozco de casos que les han ofrecido regalos útiles e inútiles de manera pues obviamente pues de manera clientelar eso está sucediendo eso no hay duda no se ha evidenciado no ha existido aún algún caso de denuncia y no hemos hecho uso de estas de los mecanismos ya existentes pero si hablo de esto de las dudas que hay sobre la correcta utilización de los recursos es porque nos importa muchísimo a los damnificados que el dinero se utilice para lo que realmente se tiene que utilizar de la mejor manera y prioritaria porque al final con lo único que nos dejaron fue posiblemente actualmente solo hay 1.400 millones de pesos disponible para la reconstrucción de viviendas después de todas las asignaciones de las diferentes dependencias que seguramente también infraestructura pública escuelas mercados son importantes pero hasta el final se nos está haciendo se nos está dando finalmente la oportunidad de acceder a luz de los recursos violando nuestro derecho humano del acceso a una vivienda digna y decorosa y si hablo de esto como mi último punto es porque es probable que se presente una iniciativa de ley en la asamblea legislativa del distrito federal para poder reasignar los recursos del actual presupuesto de egresos 2018 para poder completar para ese fideicomiso y que llegue a los 2.000 millones de pesos y aquí entonces el llamado visto que estamos en el recinto legislativo a nivel federal pero que también hay legisladores a nivel local es un llamado a que en vista a todas estas dudas al acceso clientelar a la falta de priorización que haya un uso consciente de cómo se han utilizado los recursos y que los damnificados puedan finalmente ser atendidos y el mismo ejercicio a nivel federal creo que también habría manera de poder reasignar los recursos del ciclo fiscal actual y poder finalmente atender a los ciudadanos porque los recursos federales no han llegado aún a esa bolsa del fondo para la reconstrucción así que pues es un llamado a los legisladores muchas gracias por la invitación y por escucharnos y por haber compartido este foro muchas gracias diputado por su moderación bueno gracias muy amable yo concluiría en primer lugar agradeciendo a todos ustedes que están aquí presentes en este horario de viernes y bueno esto demuestra el gran interés que tienen ustedes como sociedad en conocer qué es lo que se tiene que hacer o toda la información que existe para el destino de la reconstrucción de los hechos que lamentablemente sucedieron el 7 de septiembre y 19 de septiembre pasados y cómo mejorar o cómo llegar a la reconstrucción tan deseada y tan helada y qué es lo que puedo hacer por supuesto agradecer también a las diputadas y los diputados convocantes agradecer a mis compañeras panelistas moderador y bueno finalmente decirles que a lo mejor el ejercicio a nivel federal que está haciendo concretamente ahorita que hablamos del destino de los recursos yo estoy convencido que por ejemplo la plataforma fuerza méxico implementada desde la secretaría de hacienda y crédito público si ustedes la siguen es un portal muy amigable que te va destinando desde las donaciones hasta las aportaciones y te va dando de manera muy didáctica el seguimiento de los recursos públicos hasta el beneficiario hasta el último beneficiario creo que ese ejemplo se pudiera replicar nosotros como instituto estuvimos trabajando y seguimos colaborando con la secretaría y con todos los jueces obligados del orden federal queremos trabajar también con los jueces obligados del orden estatal sin embargo bueno pues en la medida de la colaboración que eso se permita la verdad es que es lamentable que se lucre con un sentimiento con un tema tan lamentable como el haber pedido una vivienda haber pedido un negocio haber perdido muchas cosas con estos hechos y que se lucre y que se malverse los recursos públicos por eso es de que yo los invito y reitero la invitación que hace la comisionada presidenta del INFO a que utilicen el ejercicio del derecho de acceso a la información pública primeramente que analicen toda la información que está en los portales que puedan analizar la información reitero que está en el micrositio de la página del INAI ante la opinión pública en la sección de reconstrucción de hechos ustedes pueden ver todas las solicitudes de información todos los recursos de revisión las resoluciones que ha habido y también la entrega de esos recursos de revisión pero además que ejercitan el derecho fundamental de acceso a la información pública es un derecho gratuito y está al alcance de cualquier persona entonces ejercen el derecho y en dado caso que gente pues malverse los recursos o que los utilice de manera diferente al cual fue destinado pues denuncien la verdad es que son denuncias anónimas y en la medida en que ustedes denuncien se empoderarán de este también derecho y también nos permitirán pues también trazar nuestras mejores políticas en la aplicación y destino de los recursos públicos la verdad es que celebro finalmente que este ejercicio esta mesa sea realizado aquí en la Casa de los Ciudadanos en el Poder Legislativo Federal muchísimas gracias muchísimas gracias a nuestros participantes y sobre todo a las personas que nos acompañaron y que nos siguieron en todo este transcurso del día en estos diálogos por la reconstrucción quiero agradecer la presencia de todas y de todos ustedes y sobre todo entregarles un pequeño reconocimiento por su participación y por su entrega a este gran esfuerzo primero quisiera entregarle un reconocimiento al licenciado Adrián Alcalá Méndez junto con un pequeño obsequio sé que veniste desde muy lejos y que tocó la lluvia en esta ciudad tan compleja pero tan bonita también a nuestra amiga Elsa muchísimas gracias por tu participación un pequeño obsequio muchísimas gracias y por último y con ello cerraríamos a Bania muchísimas gracias por acompañarnos también te entregamos un pequeño obsequio y sin antes y antes que todo pues recordarles que la información es poder y que la ciudadanía tiene todo el derecho a ejercer el conocimiento en que se están gastando los impuestos muchísimas gracias y cualquier cosa estamos a sus órdenes que tengan muy buena tarde agradecemos mucho a todos los participantes en este foro Audio Jungle Audio Jungle ¡Gracias por ver!